JUEVES 30 DE JUNIO Jehová oirá mi súplica. Jehová aceptará mi oración. Salmo 6.9 ¿Ha traicionado nuestra confianza un amigo o un miembro de nuestra familia? En ese caso, nos beneficiará repasar el relato de un hijo del rey David llamado Absalón. Segundo de Samuel 15.5-14 y 31 y 18.6-14 Teniendo presente el relato, contémosle a Jehová cómo nos sentimos porque nos hayan tratado mal. Salmo 6.6-8 A continuación, imaginemos cómo debió sentirse David. Amaba a Absalón y confiaba en Aitofel. Aún así, los dos lo traicionaron. Le causaron mucho dolor y hasta trataron de matarlo. David podría haber pensado que sus otros amigos también se habían unido a Absalón y haber desconfiado de ellos. Podría haberse centrado en sus sentimientos e intentar huir él solo del país. O, desesperado, podría haberse dado por vencido. Más bien, lo que hizo fue orarle a Jehová para pedirle su ayuda. También les pidió ayuda a sus amigos. Y cuando tomaba decisiones, las llevaba a la práctica rápidamente, sin posponerlas. Siguió confiando en Jehová y en sus amigos. Amigos. Gracias. 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 Gracias.